Saludos, bienvenidos al segundo tomo de guía paranormal, en el cual podremos conocer acerca de la fenomenología paranormal, así como las teorías más valoradas y utilizadas para poder comprender más acerca de este tema, así como ciertos fenómenos los cuales se pueden llegar a experimentar dentro de la investigación paranormal, como son la termogénesis e impregnación energética, así como lo relacionado con las psicofonías. Entonces, acompáñame a conocer más de este tomo 2 de guía paranormal. La fenomenología paranormal abarca los sucesos extraños y poco comunes que se producen y que no tienen una explicación científica hoy en día. La mayoría son fenómenos subjetivos difíciles de poder probar más allá de la perspectiva personal, pero otros son objetivos, sobre todo aquellos que se captan con nuestra tecnología, ya que los aparatos no son sugestionables, todo lo contrario que le ocurre al ser humano. La tecnología no se imagina las cosas, al contrario que los fenómenos subjetivos, que no sabremos nunca si realmente se llegaron a producir o tan solo fue un reflejo de nuestra sugestión o de nuestra propia imaginación, que se vio alterada por una mala percepción de nuestro entorno. Se dice que los fenómenos paranormales suelen producirse en lugares donde hay una gran carga emocional con un pasado trágico, o escenarios donde en la actualidad se están produciendo momentos de gran emotividad o violencia emocional. Existen diferentes teorías al respecto sobre el origen de los fenómenos paranormales. Vamos a conocer las más comunes y valoradas por los investigadores. La primera de estas la denominan como teoría de los muertos, la principal de todas y es valorada por investigadores creyentes esotéricos y espirituales. Esta es la que considera que detrás de los fenómenos paranormales están las personas fallecidas, para los más creyentes serían espíritus del bajo astral. Etiqueta que ponen en el tema espiritual a las almas de aquellas personas que fueron malas en vida, asesinos, delincuentes, etc., los cuales se encuentran perdidos en la tierra y no hallan su camino o su luz como dicen ellos. Cuesta creer esta teoría, es decir, si son muertos los que se manifiestan, habrá de todo como en la tierra, buenos, malos o regulares. Dentro de esta teoría se cree que estos espíritus se alimentan de nuestra energía y vitalidad, incluso se pegan a nosotros y pueden crearnos problemas en nuestra vida cotidiana. Al parecer los defensores de esta teoría aseguran que muchos de nuestros problemas diarios vienen causados porque llevamos pegados entes del bajo astral. Otra teoría relacionada con los muertos es según expertos en el campo de la investigación paranormal, la de la interfase, la cual según explica que puede existir una interfase o punto medio entre la vida y la muerte, por donde todos pasamos al morir, permaneciendo ahí durante un determinado tiempo. Serían las personas que se encuentran en esta interfase las que se comunicarían con nosotros y provocarían los fenómenos paranormales. Esta teoría es realmente interesante y podría explicar muchas cuestiones en las que otras teorías tienen lagunas. Otra de las teorías más valoradas se le denomina como teoría de la impregnación emocional, que viene a decir que nuestros sentimientos y emociones desprenden una energía que dependiendo de nuestra emotividad en ese momento impregna con mayor o menor intensidad el lugar donde estamos. Deja concentradas todas las emociones ahí para que en un momento determinado comiencen a desvanecerse y desaparecer. Cuando esto ocurre comienzan a producirse fenómenos que desconocemos a los cuales llamamos paranormales. También esta teoría explica que todos tenemos cierta capacidad sensitiva y dependiendo de ella percibimos con mayor claridad este tipo de fenómenos. Por eso hay personas que aseguran que en un determinado lugar suceden muchos fenómenos paranormales, mientras que otros prácticamente lo niegan todo. A esta teoría podríamos sumar la teoría de los seres dimensionales, los cuales nunca han sido ni serán terrenales. Habitan en otras dimensiones paralelas a la nuestra y se alimentan de nuestras emociones, absorben nuestra energía para poder manifestarse en nuestro mundo. No queda clara cuál es la intención que estos seres tienen al llevar a cabo sus manifestaciones, pero de lo que sí nos deja constancia esta teoría es de que si fuese cierta, muchas de nuestras ideas prefijadas sobre la vida y la muerte dejarían de tener sentido. Y la última de estas teorías denominada como teoría del subconsciente o psíquica, es la que viene a decir que las manifestaciones paranormales son una proyección de nuestro subconsciente, que por algún motivo que desconocemos emiten una frecuencia o desprenden una extraña energía que afecta a la materia. Por eso ocurren cosas como objetos que se mueven solos, ruidos inexplicables y otras situaciones catalogadas dentro de la fenomenología paranormal. Esta teoría sería con la que muchas personas darían explicación a los famosos poltergates, además la persona desprendería esa frecuencia o energía solo en momentos puntuales de su vida. Cuando su estado emocional está tocado por depresión, fallecimiento de un ser querido, alguna emoción muy fuerte. Como vemos, esta teoría podría tener puntos en común con otras que hemos comentado. A continuación, analizaremos ciertos fenómenos paranormales, los cuales pudieran presentarse dentro de las investigaciones en más de una ocasión. El primero de estos denominado como psicofonías, las cuales son voces, ruidos y sonidos que se registran en cualquier soporte sonoro y que a la hora de producirse son inaudibles para el oído humano. Y las podemos escuchar solo al reproducir la grabación. Estas voces, en ocasiones, pueden mostrarse coherentes e inteligentes y parecen percatarse de nuestro entorno al grado de que algunas de estas parecen conocernos. No sabemos qué fórmula adoptan estas voces para comunicarse ni para dejar sus registros en los aparatos de medición. Lo que sí es seguro es que desconciertan a cualquiera, incluso a los investigadores más experimentados. Existen diferentes tipos de psicofonías, pudiéndose llegar a captar desde voces masculinas, femeninas, adultas, ancianas o infantiles, aunque las que resultan más impactantes son las infantiles. Las psicofonías más comunes suelen ser aquellas que no cuesta interpretar su significado, las cuales estarían dentro de la clase B. Las menos audibles y casi imperceptibles serían de clase C y todas aquellas claras serían de clase A. Esta clasificación la creó el profesor Germán de Argumosa para poder establecer una estadística y darle a su vez un valor genérico a este tipo de registros paranormales. No solo existen voces, sonidos y ruidos dentro del campo de las psicofonías, también hay otros que se pueden llegar a percibir en directo y sin necesidad de grabadoras u otro tipo de aparatos, y una de las más comunes son las denominadas como mimofonías, las cuales son manifestaciones del tipo paranormal para dar explicación a sonidos terrenales que en realidad no se producen. El ejemplo más conocido que suele producirse en lugares encantados o que tal vez hayas presenciado en alguna ocasión es cuando cazuelas y platos de la cocina parecen caer causando un tremendo alboroto. Al ir para presenciar lo sucedido, todo está completamente normal. Este ejemplo resume con claridad lo que es una mimofonía. Ahora pasemos a conocer lo que son las clareaudiencias, las cuales serían una especie de evidencia auditiva que sufren determinadas personas en ciertos momentos, es decir, escuchar voces en lugares donde no hay nadie. Ejemplificando lo mencionado, escuchar que alguien nos llama por nuestro nombre en ocasiones, ya sea en casa, en el trabajo o en ciertos lugares que podemos frecuentar, aunque lo extraño es que solo ocurre cuando estamos solos. Otro de los fenómenos íntimamente ligados al misterio son las supuestas impregnaciones energéticas y la termogénesis. Esta última se podría definir como los cambios bruscos en la temperatura ambiente y las variaciones extremas de humedad. Cuando se produce una termogénesis, la temperatura tiende a descender de forma notable si hablamos dentro del campo paranormal. Siempre se ha comentado de forma popular que estos descensos de temperatura eran causados por fantasmas o entidades que necesitaban absorber energía de nuestro entorno para poder manifestarse. De ahí estas bajas de temperatura que se producen en las investigaciones. Otro fenómeno sumamente interesante por sus teorías como ya lo hemos visto son las impregnaciones energéticas. Según la teoría, nos da a conocer que en ciertos lugares donde con el paso del tiempo han dejado escenas cargadas de emociones negativas, son en la actualidad escenarios de situaciones paranormales, emociones de mucho dolor, sufrimiento y muerte. Por ese motivo, es lógico pensar que existan más lugares cargados de impregnaciones negativas que positivas. Según los expertos en física, todo es energía, lo cual hace pensar a curiosos e investigadores del ámbito paranormal que nuestra energía vital al morir, es decir, nuestro cuerpo físico, tiene que transformarse en otro tipo de energía. La duda que nos queda es si en ese proceso de transformación perdurará nuestra memoria e intelecto. De ser así, podremos decir que el alma sobrevive a la muerte física. Y si esto también fuera cierto, podremos decir que la impregnación energética sería un reflejo de nuestra alma vagando por el mundo de los vivos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si no has visto el tomo 1, te invito a que lo veas para que no te pierdas ninguno de los videos de esta guía paranormal. Además, te dejo dos sugerencias. Amigos imaginarios, conexión paranormal. Este caso es descrito por una madre, la cual comenta que su hijo de cuatro años de edad le dijo que a su amigo imaginario le gustaba sentarse en la esquina de su habitación y que cuando ésta apagaba la luz, los ojos de su amigo imaginario se tornaban de un color rojo. La parálisis del sueño. Explicación científica. Los neurólogos afirman que todos lo hemos experimentado por lo menos una vez en la vida y se define como un trastorno del sueño. Para comprender mejor este fenómeno, analicemos lo que conlleva el dormir. Espero que puedas verlas. Recuerda suscribirte y compartir. Y sobre todo, déjate llevar por algo más interesante. ¡Gracias!